¡Eddie Herrera! ¡Oye, Michael! Este tema se llama Si yo se lo pido Ella me lo Baila ¿Cómo es Michael? ¿Cómo es Michael? ¿Qué te lo dije? ¿Qué te lo dije? ¡Nayoni! A ver cómo dice el co Y dice Si yo se lo pido Ella me lo baila Si yo se lo pido Ella me lo baila Si yo se lo pido Ella me lo baila Y yo se lo pido Ella me lo baila Y báilalo Vamos a bailar Báilalo Vamos a rubiar Báilalo Qué bueno está Báilalo Y las mujeres Báilalo Cómo lo bailan Báilalo Mira la rubia Báilalo Y la morena Báilalo Cómo lo mueven Báilalo 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 Y está pegado Báilalo Vamos pa' allá Báilalo Vamos a rubiar Báilalo Por eso digo Báilalo Y dice Báilalo Pedosita Báilalo Que vamos a bailar Pedosita Báilalo Ay que está pegado Pedosita Báilalo Ya está en la radio Pedosita Por eso se lo pido Y yo se lo pido, que ella me lo baila Y yo se lo pido, que ella me lo baila Y yo se lo pido, que ella me lo baila Y yo se lo pido ¡Que suelte, Pachimbo! La verdad que esas mujeres todas Cada vez que se lo pido ¡Me lo baila! ¡Oíste, Nayori! ¡Este será el merengue del año! ¡Y que suelen los Pachimbo! ¡Marco! ¡Llegó la luz! Cada vez que te lo pido ¡Tú me lo baila! ¡Nayori! ¡Nuchito! ¡De nuevo, Pachimbo! ¡Como! Si yo se lo pido, que ella me lo baila Y yo se lo pido, que ella me lo baila Y yo se lo pido, que ella me lo baila Y yo se lo pido, que ella me lo baila Y báilalo ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a rubiar! ¡Báilalo! ¡Qué buena está! ¡Báilalo! ¡Es mi merengue! ¡Báilalo! ¡Y está pegado! ¡Báilalo! ¡Y la morena! ¡Báilalo! ¡Mira la rubia! ¡Báilalo! ¡Como lo baila! ¡Báilalo! ¡Por eso se lo pido! ¡Báilalo! ¡Báilalo! Vamos a rubiar, ya te ha pegado, mira que bueno, mira que swing, vamos a lo bailar, ahí si hay Y dice, retocita, que vamos a bailar, retocita, ay el cuarto bate, retocita, ella es el pujero, retocita Por eso se lo pido, si yo se lo pido, ella me lo baila Y yo se lo pido, ella me lo baila Y báilalo, vamos a bailar, vamos a rubiar, vamos pa' allá, vamos a rubiar, y mi querida, báilalo, 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 y la violeta, báilalo Y digo, retocita, que vamos a bailar, retocita, vamos a bailar, retocita, vamos a bailar, retocita, que mira Carolina Retocita, por eso se lo pido, si yo se lo pido, ella me lo baila Si yo se lo pido, ella me lo baila Si yo se lo pido, ella me lo baila Si yo se lo pido, que suena el machimbo Oye, Ericko Ese Ericko está pegado A ver cómo bailan las extremas Dale, pa' allá Ja, ja, ja Uno Síguelo ahí, bájalo Venga acá las cuatro Las cuatro, echen pa' acá Echen pa' acá No lo ven, venga Mira Dios Usted va a hacer el porito Díganse más Háganse de cuenta que son mis colistas Ok Nayoni Karolin, las demás Que también lo hagan Oye, Fertú Graba bien esto, ok Si yo se lo pido, ella me lo baila Ya se lo saben Y dice Si yo se lo pido 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 Y báilalo Vamos a bailar Vamos a rubiar Que buena está Y la morena Y mira la rubia Que lindo baila Mira la morena Esto sí está bueno Tento sí está bueno Que la morena baila Tento sí está bueno Que la morena baila Tento sí está bueno Esto está pegado Tento sí está bueno Por eso se lo pido Si yo se lo pido Ella me lo baila Y yo se lo pido Ella me va a bailar, si yo se lo pido Ella me va a bailar, si yo se lo pido Que suene la banda, Gaioni Que lo baile la mujer Esto está incendido Este rico me ha pegado Que mujeres que están buenas, Dios mío Ay, que mujeres que están buenas, Dios Última vez los coros, y se quedan allá arriba Si yo se lo pido, ella me lo baila Si yo se lo pido, ella me lo baila Si yo se lo pido, ella me lo baila Si yo se lo pido, ella me lo baila Y báilalo Vamos a bailar, báilalo Vamos a rubiar, báilalo Que buena están, báilalo Y las mujeres, báilalo Extremo, extremo, báilalo Mira a las rubias, báilalo Y las morenas, báilalo Como lo bailan Teto, cita, güey Que la van a bailar Teto, cita, güey Que la van a bailar Teto, cita, güey Que la van a bailar Teto, cita, güey Que suenen los canchismos Que bailan, que esta buena A ver si es verdad que me lo bailan Báilalo 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 Báilalo